Hola, hola, ay chuta perdona, un juguete del niño, ahí voy, voy a dejarlo ahí arriba, te hice un café, sabes que Cristi estoy, uy estoy super al pasado, tengo una reunión así que tengo que volar, no alcanzo a tomármelo, gracias igual, ya, Javier va a venir a dejar a Pablito la tarde pero voy a estar yo, ya, ya, ok, ya, ok, ya, ok. Y nada, que hablé con el maestro y le dije que, que nada, que arregle nomás las cañerías, yo voy a pedir un crédito y voy a estar listo como en una semana. Cristi, ok, ok, si tú no querés que yo te ayude, perfecto, pide un crédito, como tú querés, no hay problema. Pero es que, en el fondo, quiero que sepas que va a estar listo rápido. ¿Ya? Ok. Ya. ¿Algo más? Que tengas un buen día. Tú también. Ya. Chao. 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 Ropita clara, ropita oscura, no ropa. No, no, no. No quise despertarte, estás durmiendo como un angelito. Solo quería decirte que lo que pasé increíble anoche, si no terminara siempre hablando de la fome de tu vecina, me caerías mejor. Ella no es para ti. Un beso, Gaby.